¿Tienes miedo a hablar en público ante personas que no conoces? ¿Estuviste en alguna reunión de trabajo o en la junta de vecinos de tu propia comunidad y quisiste aportar tus ideas, quisiste intervenir para decir algo, pero al final te callaste por miedo a hacer el ridículo o por miedo a lo que pensarían de ti? ¿Te sientes mal en el fondo porque te gustaría ser de otra manera, te gustaría intervenir, ¿verdad?, y no sabes cómo hacerlo? O incluso en algún momento lo intentaste pero la cosa te salió mal, te alteraste y ahora temes perder el control y por eso te callas. ¿Sientes que esto a lo mejor está haciéndote perder oportunidades a nivel personal o incluso a nivel profesional y te gustaría darle la vuelta? Bien, entonces quédate muy atento, atenta a lo que va a venir de este vídeo porque puede que cambie tu destino. Sí, señor, te voy a detallar tres estrategias psicológicas que puedes aplicar para poder hablar en público y no tener miedo a hacerlo, vencer esa situación, ese temor, ese respeto inicial y poder finalmente expresarte con más seguridad. Esto va a poder cambiar realmente tu vida porque además va a ser súper fácil aplicarlo. Algo tan sencillo, tan sencillo que simplemente no lo aplicas porque a lo mejor nunca te ha pasado por la cabeza, pero te lo voy a detallar a continuación. Quédate conmigo en los próximos minutos porque prometo sorprenderte y, sobre todo, además del contenido, vas a tener al final un regalito que te va a encantar. Bien, pero antes de iniciar, decirte de dónde viene toda esta información. Toda esta información viene de las reflexiones cosechadas con mis alumnos del curso de Comunicación Positiva y Asertividad, curso online de la Universidad de Murcia. Te voy a dejar la información aquí abajo porque es un curso que nosotros lo mencionamos como un curso que cambia relaciones. Sí, porque a través de este curso vienen personas que, sobre todo por la metodología de cuestiones, intervenciones, consultas y vídeos que yo preparo cada semana a nivel de devolución, no estos vídeos sino otro que les preparo para ellos, vamos ayudándoles a resolver cuestiones asociadas a relaciones familiares, profesionales, etcétera, y al final lo que estamos haciendo es contribuir a que ciertas personas cambien su vida, mejoren su vida, mejoren sus relaciones, su manera de comunicar. Es un curso, además, que fíjate que en tres meses hemos ya pasado a la segunda edición y estamos ya planificando la tercera edición. Así que, bueno, si quieres saber más, te dejo todo ahí abajo. Y vamos a los contenidos del vídeo, no sin antes invitarte a pensar en esas dos, tres personas que a lo mejor, como tú, tienen ese temor o ese respeto a la hora de hablar en público y que en algún momento han querido hablar en público pero no lo han hecho o que te han manifestado luego a escondidas su punto de vista y tú les has dicho oye, ¿y por qué esto no lo has dicho delante de todos, no? Esas personas, a esas personas, hazle llegar este vídeo. Hazle llegar este vídeo porque tú y tú y yo les podemos ayudar. Y además, fíjate, te voy a plantear otro reto y eso es más interesante aún. ¿Conoces a alguna persona que habla bien en público? Pásale entonces este vídeo también. Sí, pásaselo y pregúntale, oye, ¿qué te parece esto? Para ver si lo aplica. Porque posiblemente lo esté aplicando, no es consciente de ello y esto te va a dar la demostración de lo importante que es seguir estas tres estrategias porque va a haber un antes y un después en tu vida en el momento en el que las pongas en práctica. Y, sobre todo, a las dos tipologías de persona, diles que se suscriban a este canal porque a lo mejor este vídeo no les va a interesar, pero hay otros que van a venir, que están ahí, de camino, que sí que le pueden ayudar mucho. Así que, tú también, si no estás suscrito, suscrito o suscrita, suscríbete porque así, además, si le das la campanita va a salir un aviso, te va a llegar un aviso en el momento en el que publique el siguiente vídeo y así puedes ser de los primeros en verlos y en comentarlos. Bien, pero vamos allá, vamos al contenido porque tenemos algo súper interesante. ¿Cuáles son esas tres estrategias psicológicas que puede utilizar para mejorar, para vencer ese temor, ese respeto al hablar en público? Verá, la primera es la estrategia en la que más les gusta a los políticos. De hecho, yo creo que es la que más usan, en la que más les resulta útil. Piensa un poquito. Los políticos son capaces de decir cualquier barbaridad, cualquier tontería y hacer que parezca creíble. Pero es más, sus mentiras, y son muchas las que dicen, son capaces de creérsela ellos, ellos mismos, y creyéndosela ellos mismos son capaces de hacértela creer también a ti. Por lo tanto, fíjate lo potente que es esa estrategia si ellos la aplican y les resulta tan útil. Tú me dirás, pero bueno, Roberto, yo no quiero hacer el ridículo, precisamente. Yo no quiero decir barbaridades. Efectivamente, no la vas a decir. Pero vas a utilizar esa estrategia, sobre todo, para vencer el miedo, a decirla que es lo que te está condicionando. ¿Bien? ¿Cuál es esta estrategia? Mira, yo la llamo la estrategia de hablar para los tuyos. ¿Qué significa eso de hablar para los tuyos? Pues muy fácil, lo que hacen los políticos. Preparan su discurso y, básicamente, lo enfocan hacia sus incondicionales. Y es así como ganan esa seguridad y vencen ese miedo a decir cosas ridículas. ¿Por qué? Porque saben que tienen un nicho, tienen un colectivo, un grupo de gente que les sigue incondicionalmente, que van a estar de acuerdo con su discurso. Y, entonces, lo que hacen es preparar el discurso para ellos y esperarse los aplausos de ellos. Y esto les va a hacer sentir bastante más cómodos. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste esa estrategia? Básicamente, es que te enfoques, en que elijas cuáles son tus incondicionales, porque los tienes también. ¿Cuáles son aquellas personas que, pase lo que pase, te van a dar una palmadita, te van a aplaudir, te van a decir, venga, lo has hecho bien, habla para ellos. ¿Cuáles son aquellas personas que esposan tus mismas ideas? Entonces, prepara el discurso para ellos. No lo prepares para otros, prepáralo para ellos. Haz que sea un discurso complaciente, porque ellos serán complacientes contigo. Entonces, esto te va a ayudar, te va a ayudar a saber que dentro de todo el colectivo va a haber gente que, básicamente, va a estar de acuerdo, va a seguir, le va a gustar lo que tú dices, y esto te va a sentir cómodo. Y, sobre todo, al mentalizar que estás preparando el discurso para ellos, tú te olvidarás de los demás. Y esto va a ser muy potente, va a ser muy potente, porque tú lo que vas a buscar es el consenso de esa gente. ¿Bien? Esta es prácticamente la primera estrategia, pero claro, tú me dirás, pero Roberto, ¿de qué me sirve si yo ya tengo el consenso de esa gente? Mi miedo a hablar en público es debido, precisamente, al hecho de que quiero ganar consenso donde no los tengo. Bien, pero no funciona así. No, 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 no. Tu prioridad ahora mismo no es ganar más consensos de lo que tienes. Tu prioridad ahora mismo es vencer el miedo a hablar en público. Y ese miedo a hablar en público viene antes de los consensos. ¿Bien? Es más, te voy a garantizar, en el momento en el que vences el miedo a hablar en público, los consensos llegarán. Porque es así, porque las relaciones humanas y la comunicación funcionan así. Pero no inviertas las prioridades. Tu prioridad ahora no es ganar consenso, no es tener el mayor número de acuerdos posible. Tu prioridad es sentirte seguro, segura a la hora de hablar en público, a la hora de lanzar tu mensaje. Y para eso, prepara el mensaje para aquella persona que lo van a recibir y les va a gustar. Cuando habrás practicado y te sentirás seguro, segura, entonces ganarás la suficiente confianza, como los niños cuando aprenden a ir en bicicleta, a poder inclinarte en la curva, a poder hacer salto, a poder hacer otras virguerías con el fin de ganarte los aplausos de otros. Pero, de momento, esa no es la prioridad. ¿Bien? Por lo tanto, importante, primera estrategia, preparar el discurso para los tuyos y hablar para los tuyos. Pero, ojo, en el intento de aplicar esa estrategia, no cometas el error que comete la gran mayoría de la gente. Yo creo que casi todos los que no son conscientes de ello lo cometes. ¿Quieren saber cuál es ese error? Bueno, te lo voy a dejar para el final, te lo voy a desvelar, va a ser algo que verás que en cuanto le tomes conciencia te va a resultar bastante fácil evitar ese error, pero que la gran mayoría de la gente no tiene esa conciencia y por eso lo comete. Pero te voy a hablar de ello más adelante. De momento te voy a hablar de las tres estrategias y pasamos a la segunda. La segunda estrategia tiene que ver con el uso del tiempo. Yo la llamo así, el uso del tiempo. Y ojo, porque aquí se trata de modular el tiempo, hacia el pasado, hacia el futuro, dependiendo sobre todo de ti, de lo que son tus idiosincrasias. Te lo voy a explicar muy sencillo y llanamente. Muy importante el uso del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos en público, normalmente lo que queremos es intervenir para resolver una situación. ¿Verdad? Y esa situación, que podemos llamar problema, por ejemplo, tiene unas causas que están en el pasado. Bien, entonces aquí tenemos que tener muy claro qué es lo que nos genera más confianza. ¿Vale? Porque posiblemente hablar de las causas y hablar del problema no nos genera más confianza. No nos va a hacer sentir más cómodos. Todo lo contrario. Incluso no va a generar más confianza en las otras partes. Es más, lleva a la otra parte que te está escuchando a analizar. Y puede incluso a contraargumentar si es que tiene información acerca del pasado con la que puede contraargumentar tu teoría, tu aportación. Por lo tanto, es muy importante que cuando tú hables para resolver un problema, y un problema, y ojo, los problemas siempre tienen las causas en el pasado, lo que hagas, lo que tienes que hacer, lo que es conveniente que hagas, es que hables no tanto en términos del pasado, no te ancles al pasado, donde también las otras partes tienen argumentos, experiencias, y te pueden debatir, y te pueden enquistar en una situación de la que no sabes cómo salir, sino que pienses en términos de futuro, pienses en términos de solución. Trates de intervenir dibujando el escenario que tú quieres, tú deseas, pero sobre todo incluyendo también el escenario que le gustaría la otra parte. Por tanto, importante también cuando intervienes, conocer cuál es el escenario y hablar del escenario futuro que quiere encontrar, que quiere lograr la otra parte. Importante de esta estrategia la segunda, por tanto, el uso del tiempo, que tiene que ser, en teoría, hacia el futuro, hacia las soluciones, e integrando, sobre todo, el escenario que quiere la otra parte, no sólo el que quieres tú. Esto te va a ayudar, te va a dar un poquito más de confianza, es más, te va a hacer un símil. ¿Tú has visto alguna vez un anuncio sobre el tema de la caída del pelo? Por ejemplo, champúes que te hacen crecer el pelo o de trasplante del pelo, ¿vale? ¿Tú has visto alguna vez en esos anuncios que aparece que se le da más minutaje en la pantalla a gente calva o a gente que tiene calvicie, a gente que tiene, digamos, la parte de la cabeza con poco pelo? ¿A qué no? A que esos anuncios se enfocan en la solución. Te dibujan el escenario en el que tú te quieres identificar. ¿Por qué lo hacen? O mejor dicho, ¿para qué lo hacen? ¿Para qué está en el futuro? Lo hacen para que tú te visualices en ese escenario. Para que, identificándote en ese escenario, reduzcas tu nivel de defensas, tu nivel de objeciones. ¿Por qué? Porque en un escenario deseado no hay objeciones que, digamos, que aparezcan, ¿no? Entonces, cada vez que alguien te dibuja un escenario positivo, un escenario de solución, un escenario de futuro, lo que está haciendo es reducir tu tendencia a poner objeciones. Y en el momento en el que tú también aprendes esa estrategia, estarás reduciendo esa tendencia también en los otros. Pero claro, si haces lo contrario y te enfocas en el pasado, te enfocas en la causa, etcétera, lo que estarás facilitando es que la otra parte manifieste todas sus objeciones. Bien, pero tú aquí me dirás, pero Roberto, yo soy de esas personas que, si hablo del futuro, empiezo a preocuparme, porque el futuro lo veo muy incierto. Tengo tendencia, cuando pienso en el futuro, no en las soluciones, sino en todos los problemas que puede dar el intento de dar con la solución. Y es más, las personas a las que yo les suelo hablar suelen ser personas así, que tienden a preocuparse del futuro. Bien, entonces, si esa persona tiende a pensar en el futuro en términos de preocupación, esa estrategia puede que no te valga. Por eso yo la llamo el uso del tiempo, porque el uso del tiempo tiene que ver de saber cuándo utilizar el futuro o cuándo utilizar el pasado o el presente. Si te encuentras con personas así, o tú mismo, tú misma, eres así, ¿qué es lo que puedes hacer para aliviar esa situación? Centrarte en los elementos positivos del presente y del pasado que quieres mantener. Aquellas cosas presentes y del pasado que han funcionado, funcionan y que no quieres tocar. Entonces, enfoca tu discurso hacia esos elementos. Eso te permitirá ganar confianza porque no estás poniendo en discusión, y ojo, tienen que ser también aquellas cosas que los demás comparten, en teoría comparten, que son positivas. ¿Por qué? Porque, como antes, ¿no? En la medida en la que tú hablas de las cosas positivas, hablas de las cosas que garantizan seguridad a la otra parte, lo que estarás haciendo es reducir la tendencia de la otra parte a presentarte objeciones. Y, realmente, el miedo que tenemos la gran mayoría de las personas en hablar en público, ¿de dónde viene? ¿Hacer el ridículo? Sí. ¿A pensar lo que pensarán de mí? Sí. ¿Pero por qué hacemos el ridículo? ¿Por qué pensamos que van a pensar mal de nosotros? Porque posiblemente ellos tendrán otro punto de vista, y teniendo este otro punto de vista, lo que harán será objetar, tener objeciones, ¿no? Entonces, la objeción siempre está detrás de lo que nosotros consideramos que es ridículo, consideramos que es, digamos, el pensar mal de nosotros, etcétera, etcétera. Por tanto, esta estrategia te va a garantizar o va a ampliar las probabilidades de que tú tengas menos objeciones. Y esto, a que esto, el saber de que vas a tener menos objeciones te va a hacer sentir más cómodo, más cómoda, te va a sentir más confortable, te va a hacer sentir incluso más confiable, ¿verdad? Bueno, entonces, trata de practicar esta estrategia y cuéntame, y me lo contarás en los comentarios, qué tal te va. Esta es la segunda. ¿Y quieres conocer la tercera? Tercera. Esta estrategia, contrariamente a las otras, es una estrategia que sólo puedes aplicar en el momento en el que ya has hablado. Si las dos estrategias que te he comentado antes, y por eso te las he comentado antes, tienen que ver con cómo programarte en positivo mentalmente, en esta tercera estrategia ya no se trata de programarte para vencer este miedo, sino de vencer el miedo ya mientras estás hablando. Porque, claro, hay una componente del miedo a hablar en público que es qué es lo que me va a pasar en el momento en el que yo hable a la gente. Me puedo bloquear, puedo saber, no saber qué decir, etcétera, etcétera, y necesitas ganar confianza también en ese momento. Entonces, las primeras dos, y por eso vienen antes, tienen que ver con programarte positivamente para sentir esa seguridad de hablar en público. Bien. Pero esta tercera, esta tercera, tiene que ver con ganar seguridad ya en el momento en el que estás hablando. Por lo tanto, tienes que mojarte. Es como ya cuando te lanzas a la piscina, ¿no? Y dices, bueno, ya tengo unas cuantas estrategias que yo no sé si me mantendré a flote o no, pero con esa estrategia que me han dicho, voy a tratar de hacerlo. Pero ya, una vez que estás en el agua, estás mojándote, etcétera, necesitas alguna otra estrategia para avanzar, ¿no? Bueno, esa es esta estrategia que te va a permitir avanzar, pero claro, sólo cuando ya estás abajo, estás mojado, mojada dentro de la piscina, ¿no? Al final, hablar en público, si lo piensas, no es muy diferente de aprender a nadar en una piscina, ¿no? Lo que pasa que, bueno, aprendemos a nadar de pequeños y nos resulta fácil, ¿no? Pero, claro, aprender a nadar o ir en bici, ¿no? Y ahora mismo estoy aprendiendo a ir en patines, ¿no? Y viene a ser algo parecido a como decir, bueno, y una vez que estoy andando con los patines, ¿cómo cambio de dirección y cómo freno si tengo un inconveniente? Bien, esta tercera estrategia te va a ayudar en ese momento. Yo la llamo la estrategia de la cara amable. Sí, ¿qué significa la estrategia de la cara amable? Significa con identificar entre todo el público, cuando hablas, una cara amable, buscar la cara amable. Sí, porque tenemos a toda la gente hablando, escuchándonos y mirándonos. Y, claro, cuando tenemos miedo a hablar en público, lo que estamos buscando es comprobaciones de todo lo contrario. Hay alguien que me está mirando mal para ver si lo estoy haciendo bien. Y esta estrategia es completamente nefasta, porque al final lleva tu atención a fijarse en aquellas personas que te están mirando mal. Y a lo mejor hay una persona que te está mirando mal, pero tu atención va ahí y al final la cagas, como se suele decir, ¿no? Pero, claro, la cagas no porque la estás cagando hablando en público, la cagas mentalmente porque te estás enfocando mal. Lo que tienes que hacer es, enfocado más que mal, enfocándote de manera errónea, ¿vale? Lo que tienes que hacer, básicamente, todo lo contrario. Es buscar caras amables. Buscar una, la primera que encuentres. No busques más. No busques, ah, mira, y solo uno. Pero es solo uno y los demás qué. Da igual, tú ya tienes preparado el discurso. A lo mejor esa persona es aquella persona que forma parte de ese colectivo de tuyos al que le estás hablando. Genial, estás cumpliendo. Estás cumpliendo, vas bien. Aquí la cuestión, entonces, es enfocarte en esa cara amable y hablarle a ella. Todo el tiempo a ella. ¿Por qué? Porque te estarás dando confianza. Estarás entrando en un feedback positivo. Claro, pero tú me dirás, bueno, pero es que si solo le hablo a una persona y esa persona se siente incómoda y deja de hablarme, ¿qué es lo que hago? Y, además, parece ser que solo le estoy hablando a uno y no voy a ser respetuoso con el resto. Vale, bien, estoy de acuerdo contigo. Si esto te hace sentir incómodo, el hecho de solo enfocar a una persona, entonces, identifica a tres o cuatro. Es más, si lo haces en distintos puntos, por ejemplo, una persona cerca de ti, en el frente, otra persona lejos, al fondo, siempre en el centro de la sala, otra persona, a lo mejor, en el medio de la sala, a la izquierda, y otra persona en el medio de la sala, a la derecha, como que dibujas una cruz o buscas algo en el que tú puedes hacer un barrido y ir pasando entre ellas para no centrarte solo, exclusivamente. Pueden ser cuatro, pero yo te pido al principio que hagas con una o con máximo con dos y que estén en lugares distintos, porque al final, el resto de la gente no va a ser capaz de diferenciar si tú solo estás mirando a una persona. Tú simplemente vas haciendo como partido de tenis, ¿no? Cambiando de una a otra. Pero muy importante que identifiques esa cara amable. ¿Cómo la identifique? Bueno, tiene que ser esa cara, esa persona que te está mirando y que tiene, bueno, una cara amable. Te dice que sí con la cara, te ve, en fin, teniendo, la ves teniendo una respuesta amigable, por así decirlo, la ves atenta. Entonces, bueno, ese tipo de persona es a donde tú tienes que centrar tu atención, son aquellas personas a las que tú tienes que centrar, es bueno que centres tu atención y que vayas siguiendo el discurso. Si esa persona deja de mirarte porque se siente, a lo mejor, demasiado observada, bueno, sonríele, sonríele o cambia a otra persona. ¿Bien? Bueno, ¿y qué te parecen entonces esas estrategias? ¿Has utilizado tú alguna vez una de ellas? ¿Cuáles no has utilizado? Y, sobre todo, ¿crees que utilizarla te puede ayudar? ¿Y cuál te resultaría más fácil utilizar? ¿Por cuál de ellas iniciarías? Sí que me gustaría que me lo indicases en la caja de comentarios. Es más, te voy a preguntar, ¿crees que hay algún impedimento en poner en práctica? ¿O tienes algún impedimento, algún temor al poner en práctica alguna de estas tres estrategias? ¿Tienes alguna objeción al respecto? Indícamela, indícamela abajo porque quiero ayudarte. Este canal está para ayudarte a ti, este vídeo está para ayudarte a ti y ojalá me des incluso ideas para crear más vídeos y seguir este camino es el tema de hablar en público porque creo que es un tema apasionante y que puede interesar a muchas personas. Por lo tanto, indícamelo en los comentarios, coméntame cosas, hazme preguntas, espero, tú consultas, quiero saber, quiero saber por cuál vas a iniciar, cuál te va a resultar más difícil, quiero saber cómo ayudarte, estoy aquí para eso. Me encanta ayudar a las personas y bueno, ojalá tú seas la persona en la que me inspire para el próximo vídeo, ¿no? Bien, con esto de momento no es todo, no es todo porque te había hablado de un error, ¿verdad? Un error que comete la gran mayoría de la gente y que seguro que tendrás curiosidad en conocerlo, ¿verdad? ¿Quieres que te lo desvele? Venga, vamos con ese error que cometen la gran mayoría de la gente, yo lo llamo el error de anticiparse. Sí, la gran mayoría de las personas que tienen miedo a hablar en público o les cuesta hablar en público, es porque su mente se anticipa, se anticipa pensando en lo que dirán los demás, se anticipa pensando en si voy a hacer el ridículo, al fin y al cabo, el miedo a hacer el ridículo, el miedo al rechazo, el miedo a lo que pueden decir los demás, no es otra cosa que proyectarse en el futuro, imaginar un futuro y imaginar que ese futuro es negativo y que te será perjudicial, básicamente, es una forma de la mente de viajar hacia el futuro y visualizar escenarios que no han ocurrido ni tienen por qué ocurrir, pero imaginarlos y iniciar a poner en práctica una serie de estrategias defensivas para prevenirlos como si ya estuvieran sucediendo, pero que todavía no han sucedido, ¿no? Bien, cuando sucede esto, imagino que a ti te estará sucediendo muchísimo porque es la base, la raíz del miedo a hablar en público, ¿qué es lo que puedes hacer? Bueno, vuelve entonces a la primera de las tres estrategias, sí, la primera, por eso te la indiqué como la primera, esa de que no te olvides de que estás dando un discurso para los tuyos, que los tuyos no te van a defraudar, tú no les vas a defraudar, incluso que para defraudarles eso no va a ser la primera, tendrás que equivocarte muchas veces, esa gente es incondicional tuya, esa gente te va a apoyar, y es más, nosotros, personal y profesionalmente, crecemos en base a las palmaditas que nos dan las personas que nos apoyan, y es importante que entonces crees un discurso para ellos, que les hagas ese regalo, aprendas a hablar en público a partir de esos discursos, verás cómo te va a resultar infinitamente más fácil, y es más, te repito, esa persona tendrá paciencia con nosotros, esa persona, aunque podemos hacer lo mejor o peor estéticamente, pero en el fondo y en los contenidos estarán de acuerdo con nosotros, por tanto, no les defraudaremos, y es más, repito, para defraudarle deberíamos de hacerlo mal muchas veces, por tanto, quédate tranquilo, tranquila, confiado, confiada, que esa gente de la palmadita va a ser la gente para la que tú vas a construir el discurso y la gente que te va a ayudar a salir de ese miedo a hablar en público. Bueno, este es el error y este es el remedio que le puedes poner a ese error. ¿Qué te parece entonces? ¿Tenemos ya suficiente confianza? Lo vamos a intentar cuando va a ser la próxima vez en la que te vas a atrever a hablar en público. Venga, quiero saberlo. Dímelo también esto en los comentarios. Pero, antes de finalizar, te había dicho una cosita que te iba a ser un regalo, sí, un regalo desde... Y te recuerdo que todo, tanto el regalo como el contenido de este vídeo se extrae de las reflexiones de mi curso de Comunicación Positiva y Asertividad, curso online de la Universidad de Murcia en ocho vídeos en... Bueno, y está ahí, tiene la información abajo. Pero el regalo, el regalo que te voy a... Pero el regalo, el regalo que te voy a dar esta vez va a ser un vídeo más, un vídeo más, un vídeo extra sobre cómo triunfar en ambientes sociales. Sí, no tiene tanto que ver con el hablar en público, pero puedes extraer ideas, importante. Es un vídeo que te habla de cómo entrar en un entorno social, en un networking, en un acontecimiento e ir estableciendo conversación con personas que no conoces. Ese miedo... Hay personas que tienen miedo a establecer conversaciones con personas que no conocen y pierden muchas oportunidades en los ambientes sociales, en los eventos sociales, y muchas veces ese miedo está muy asociado, ¿no? Y se retroalimenta con el miedo a hablar en público, y por eso quiero acompañarlo, quiero acompañar este vídeo con ese regalo, el acceso a un vídeo extra, un vídeo que no está en el canal, digamos, de distribución pública y sólo puede tener acceso a través del enlace que te voy a dejar en la caja de descripción. de abajo y verás. Seguro que te va a resultar súper útil para algunas ideas que también puedes aplicar en hablar en público. No te olvides, no te olvides porque estamos finalizando, dale al like a este vídeo que me va a ayudar entonces al posicionamiento y poder llegar a más personas, al igual que yo te estoy ayudando, pues ayúdame tú también a mí poder llegar a más personas. Compártelo. Compártelo tanto con aquellas personas que saben que tienen dificultad de hablar en público como con aquellas personas que ya hablan en público y será una oportunidad para que intercambie su opinión y nos dejará indiferente. Y también suscríbete, suscríbete a este canal, haz que otras personas se suscriban, dale a la campanita porque así vas a recibir información en el momento en el que publique el siguiente vídeo que va a ser muy pronto. Con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!